¿Qué tal mi gente? Somos amigos de Tipo 3 Presentándoles temas inéditos Novecitos por Acá de 2018 En el canal de mi compa Paco, saludos al compa Erger En el audio, compas de Suprema Mix Compa Dami, compa Meño Llega titulado El Whis, dice así compa Muy seguido se le vean con Fauris por valudado Él no le teme al peligro y siempre se da rifado El muchacho de arranque Y también muy reservado Se le mira en su tacoma con vidrios polarizados Por rumbo de San Clemente, Riverside, también Norcádiz Deja su cliente compensa A la hora de ser los trato Él radica en Yukaia Donde conoció su amor Es una linda güerita Que tiene ojos de color Que contiene su heredero Y el Junior su adoración Ay, nomás Pura tipa Le topa muy duro al Cade Siempre dando lo mejor Y el por donde quiera que anda Anda listo pa' la acción Nunca he conocido el miedo Es un hombre de valor Que me toquen tipo tres Mis sanciones y corridos Y traigan unas bucanas Y tequila centenario Y también damos un toque De un buen cigarro bañado En el mundo nada es fácil De todo el pasado Y yo Mi jefa es mi fortaleza Que orgullo tiene su amor Ay, ya le debo mi vida Y todos los que ahora son ¡Gracias! 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 Gracias.